¿A dónde vas con eso? Ay, ya déjame, mamá. ¿De seguro lo quieres vender para meterte a tus porquerías, verdad? ¿Tú qué sabes? Necesito el dinero. Para drogarte. No trates de engañarme. ¿No te duele que tu papá trabaje todo el día en la fábrica para hacernos de nuestras cosas? Ay, ya, mamá, después les traigo otro mejor. No, 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 no. No, no lo hemos terminado de pagar. No te lo vas a llevar. No, 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 no. ¡Suélteme, mamá! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Tu culpa? Ya no pudimos entrar al cine. Llegaste súper tarde. Ya te expliqué que hubo mucho tráfico. ¿Qué querías que hiciera? Además, podíamos entrar a ver otra película. Sí, pero no la que yo quería. ¿Sabes qué? Mejor ya me voy. No tiene caso que estemos discutiendo. En eso coincido contigo. Lo mejor es que nos vayamos. ¿Qué? ¿No piensas ayudarme a pagar la cuenta o qué? Pensé que sería un lindo detalle de tu parte que tú me invitaras a que fuera una vez. Gano lo suficiente y siempre lo hemos hecho así. Lo sé, pero de vez en cuando no te quita nada tratarme con cariño, ¿no crees? Ni que fueras de mi familia como para que yo tenga que estarte manteniendo. No entiendo por qué he estado aguantando tus malos tratos todo este tiempo. Lo mejor es que lo dejemos aquí. ¿Me estás terminando porque no te invito a cenar? No es eso, Efraín. No me tratas con cariño. Todo lo que hago te molesta y nunca estamos bien. ¿Para qué seguir en una relación en la que no somos felices? Está bien, yo me lo ahorro. Al final de cuentas ya estaba cansado de ti. ¡Déjalo! ¿Tú qué? Es el hermano... Es el hermano de mi chava. No lo voy a dejar que le pegues. ¿Ah, sí? Pues con alguien me tengo que desquitar. Y si no es con él, es contigo. ¡No! ¡No, déjalo, por favor! ¡Déjalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suéltalo! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.